Luego de una semana marcada por una gravísima crisis de seguridad, la última encuesta ACADEM reveló una fuerte caída en la aprobación presidencial, bajando esta 4 puntos hasta los 31%, mientras que la desaprobación de la gestión del presidente Boric llegó al 61%. Asimismo, la aprobación de la ministra Toa retrocedió 6 puntos, ubicándose en un 42% y la del subsecretario Monsalve bajó 4 puntos, alcanzando el 50%. Finalmente, para el 69% de los chilenos, la principal prioridad del país es la delincuencia. De esta forma, la conclusión es clarísima. Los chilenos consideran la delincuencia como el principal problema del país y que las principales autoridades no están dando respuestas claras y contundentes para enfrentar este tema. Esperamos entonces que en esta semana que se inicia, el gobierno sea capaz de entregar propuestas concretas para enfrentar de manera efectiva este problema en lo inmediato. Gracias por ver el video.